Hola que tal y bienvenidos a este nuevo video Pues en esta ocasión lo que quiero hacer es el evento este Del oso Que soy enfadado Así que bueno espero que les guste Y ojalá me vaya bien Estoy hablando seguido a continuación De la De los del combate de JCJ Yo no va con lag Lo cual es extraño Pero en el video iba con lag y relleno Vamos a ver, espero poder bajarlo Ah Si claro, espero poderle bajar Y el primero me pegue No, de hecho todavía va a acabar con la copia Es por el audición Estoy con mucho por eso No, de hecho todavía no 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 No se me diga si eso es normal porque dice que no Tiene las que se vienen Mierda justo Se coja la locura Se coja el cuasto de oro como dicen Se va a matar a ese paso Ahí estamos No hay corre Hay una bola Se ve todo extraño Es que parecía que me pongo Ahora sí A ver si voy a morir No es que no sé por qué pero El día de hoy no estoy a bueno Aparte del juego He muerto No es justo No es posible ¿Cuál es el revés? ¿Ya qué? No es posible No quiero regresar Déjame regresar Todo los lags con el lag en mi compu Se murió Pues sí Se murió Que bien La otra vez Cuando estaba jugando No le logramos matar Y vamos a dejar las cosas que estaban Por donde se Ah no Y en el oso Es raro Imagínense Porque El oso gigante Era de color amarillo Y ese es La fe No me acuerdo Me fui cuenta de fue Pero Lo que pasa es que No sabía que tenía que venir Aquí a coger las cosas Y nunca cogía nada Y pensé que O yo no había hecho nada O Que es lo que pasaba Pero nunca me sabía nada Y se asustaba Que tenía que venir Ahí Aquí Ya está Bueno pues eso es todo Espero que les haya gustado Es un video un poco corto Pero Tengo que hacer algo Ya que no había grabado En un buen tiempo Así que Bueno Hasta la próxima Y ya saben Que tengo mis páginas Bueno Mis redes sociales En Facebook Twitter Y ahora también En Skype Por si desean agregarme también Ahí O desean jugar por Skype Bueno no por Skype Hacer videollamadas Y jugar Eso es Eso es todo por el video Así que hasta la próxima Adiós Gracias 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 por ver el video.